Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Tardé un poquito en grabar un nuevo video, porque estuve muy congestionado, con la garganta muy hecha mierda por respirar por la boca Pero bueno, es hora de pagar una deuda que tenía, que es la del tercer y último ya obviamente video sobre Daredevil, con algunas de las historietas importantes del personaje que salieron por afuera de la serie regular Obviamente la primera que hay que mencionar, de hecho ya la hemos mostrado una vez, es Daredevil, Love and War Esta hermosísima novela gráfica de 1986, con guión de Frank Miller, dibujo de Bill Sinkiewicz Sí, tengo un dibujito del Kingpin de Sinkiewicz original, firmado en la retiración de portada Es una novela gráfica maravillosa, a la que le hacen un par de guiños en la última temporada de la serie de Netflix de Daredevil No sé si alguno lo pescó En el año 90, cuando Frank Miller todavía tenía casi intacto su talento, no como ahora que pobrecito da mucha pena Salió Electra Lives Again, que es una historieta de Daredevil, o sea, que no te engañe el título con el tema de que es una historieta de Electra Obviamente Electra tiene importancia en la saga, pero es un cómic básicamente protagonizado por nuestro amigo Matt Murdock Está muy bueno, es bastante impactante, inquietante, es más para adultos, ¿no? Obviamente Después Frank Miller volvería a su último encuentro con el personaje en 1993, con la miniserie Man Without Fear Junto al glorioso John Romita Jr. En una historieta donde se propone contar de nuevo, o indagar en realidad, expandir el origen de Matt Murdock de Daredevil Sus primeros años, sus primeros días, sus primeras semanas en el rol de este justiciero de Hell's Kitchen Una especie de Daredevil año 1, si se quiere Muy bien hecho, muy bien escrito De acá también se chorearon bastante para la película original, la de Ben Affleck Y después para la serie de Netflix también, han abrevado en esta excelente historia de Miller y Romita Jr. De acá sale todo el tema Stick, por ejemplo, que en la segunda temporada de la serie tiene mucha chapa Tuvo también Daredevil 2 Team Apps con Batman, a mí me gusta el segundo, King of New York Que está co-escrito por Alan Grant No, escrito por Alan Grant y dibujado por Eduardo Barreto Ya fallecido, Eduardo Barreto, dibujante uruguayo muy groso Acá los dos héroes se enfrentan al Scarecrow y al Kingpin Y hay uno anterior, pero que no está bueno, es contra Too Faced y Bullseye creo No está bueno, es medio verga Después ya en la etapa de Brian Michael Bendis, a principios de los 2000 Sale una miniserie accesoria por fuera de la serie regular Que es esta, Daredevil Ninja, con dibujo de Rob Haynes Muy interesante, coqueteando ahí con una estética tipo de anime del cambio de milenio Bastante buena, una historia con muy poco texto Muy apoyada, por supuesto, en la acción y la machaca, como a veces sucede También de principios de los 2000 es esta maravilla Daredevil Yellow, de la famosa dupla integrada por Jeff Loeb y Tim Sale Esto originalmente salió como miniserie, después como trade paperback Es una hermosa historia, muy triste, muy depresiva por momentos Pero muy bien escrita y un dibujo de la puta madre, como pueden apreciar Un color hermoso, muy muy buena historia Que se sitúa, como verán por el traje En los primeros años, en los primeros meses en realidad De Matt Murdock como Daredevil Otra historia por afuera de las series regulares Salió alrededor del 2010 No, 2005, mucho antes Cuando todavía estaba también Brian Michael Bendis como guionista titular Dejaron jugar un rato con el personaje a David Hine y Michael Gaidos Michael Gaidos tiene una estética muy similar a la que se veía en esa época En los cómics de Daredevil, oscura, realista Parecido a Michael Lark Ese tipo de historietista Que después, bueno, obviamente Trabajó mucho con Bendis en la serie de Alias Proportizado por Jessica Jones Y el guion está muy bueno Es una linda historia No te morís si no la lees Pero está bastante bien Después en la época ya de Brubaker Si no me equivoco O promediando la época de Brubaker Cuando ya estaba Mark Waid Mark Waid ya estaba Salió una colección de 8 números nada más Que se llamó Daredevil Dark Knights Donde también era una especie de Legends of the Dark Knight Donde venían otros autores no asociados con el personaje Acerca uno a su saguita Una breve visita por la mitología de Daredevil Dos, tres numeritos Otro, siguiente, fin Duró 8 números Lo bueno es que acá hay un arco escrito y dibujado por Lee Wicks Un dibujante que me encanta Y otro escrito y dibujado por David Lapham Otro autor interesantísimo Y después una tercera historia con guion de Jimmy Palmiotti Que no tiene nada que ver Donde Daredevil está más desubicado que Chupete en el orto Pero bueno Las dos primeras saguitas de este TP están muy bien Y después, bueno Esto es una joya Que muy poca gente conoce Daredevil End of Days Es una especie de Imaginemos que la historia de Daredevil Llega a un final definitivo Se termina para siempre la historia de Daredevil ¿Cómo termina? Bueno, acá Brian Michael Bendis David Mack Y un montón de dibujantes de losos Se juntan para contar esa historia Está Klaus Jansson Está Bill Zinkiewicz Un montón de autores muy buenos Que pasaron en algún momento por esta serie Alex Malib también Se juntan para contar una historia Realmente muy emotiva Muy fuerte Muy potente Y muy respetuosa De la mitología de Daredevil Muy tributaria Muy homenaje Digamos A todo lo que le pasó a Daredevil A nivel Bueno, lo más importante Por lo menos que le pasó En todos sus años de carrera Como para darle al personaje Un cierre definitivo Que por supuesto no es tal Porque el personaje se sigue publicando Ahora parece que está muerto En febrero resucita Bueno, whatever Eso, los avatares De la cultura corporativa Que tienen prisioneros A los personajes Como para que nunca se terminen Sus historias Y creo que lo más raro Que encontré Lo más bizarro Es esto Es un one shot Del año 2002 Fijate que hasta tiene Loguito del homenaje A los caídos En la destrucción De las torres gemelas Que se llama Spider-Man Daredevil Publicado bajo el sello Marvel Knights Es un one shot De 20 páginas La mitad de estos son avisos Y los autores No los conoce nadie Brett Matthews Y Bache Mavlian ¿Quién carajos son Estos muchachos? Bueno No tengo la menor idea Nunca los volví a ver No sé No conozco otras obras de ellos Pero esta historia Está bastante bien Le da mucha más bola A Spider-Man Que a Daredevil Pero bueno Me pareció que daba Para mostrarla Como rareza Como cosa extraña Que quizás alguno tenga Y O quiera buscar Para completar un poco más Su colección de Daredevil Bueno Volvemos pronto Con un futuro video Muchas gracias Hasta pronto Suerte Con un futuro video Con un futuro video